Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Vuela mi morena que se fue el salvaje, vete el licoraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla de Spana Santiago, Puerto Tiguer y la Dominicana Y hace tiempo que tengo ganas, a jugarme en putas ganas Toma más buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir, de Rolimpín, Morena Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Vamos dale morena, remolcame en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos dale morena, remolcame en la arena Acabo el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven bailalo, ay contigo yo me sumo Báilalo, loco y sin rumbo Báilalo, a Santo Domingo